Chau, chau, chau Chau, chau Yo también te traigo, también te desvelo Te entiendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso, cada vez un poco más De tu boca, imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor A cualquier odocente más temer Aquellos sueños por los que llevan un veneno De los inocentes por los que no tenían freno De los besos que te di amor A poco no hay ninguno que recuerdes Si tú solita fuiste quien me dio luz fuerte Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy segura que en la noche me recuerdas Y los labios tú te muertes Chau, chau De los besos que te di amor Aquellos sueños por los que llevan un veneno De los inocentes por los que no tenían freno De los besos que te di amor De los besos que te di amor A poco no hay ninguno que recuerdes Si tú solita fuiste quien me recuerdes Si tú solita fuiste quien me dio luz fuerte Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy segura que en la noche me recuerdas Y los labios tú te muertes 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 Gracias.